¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno cracks, hoy les traigo un video de las mejores combinaciones de ropa para pobres, sí, para pobres, ropa gratis, como le quieran decir, estas combinaciones son con ropa gratis que se han podido obtener desde eventos que saca Garena, por ejemplo, como el de ahorita chamo, este evento que hay ahorita de fiesta en la playa, están regalando este skin, eventos así chamo, que han regalado skin y varias cosas, ¿no? Estas son las mejores combinaciones que pude hacer con esta ropa gratis y también con pocos diamantes, o sea que también incluí algunas combinaciones que tuvieran diamantes, o sea que sean de diamantes, pero que se hayan podido conseguir con poquitos diamantes para que sea accesible para todos. Entonces, estas combinaciones son accesibles para todos los jugadores de Free Fire, creo yo chamo. Y bueno cracks, simplemente les voy a decir que peguen un pedazo de like al video por las combinaciones, que obviamente se suscriban al canal para llegar a los 70.000 suscriptores, digo 60.000, es que estoy un poco loco cracks. Comenten allá abajo, Wizard a mí me gustó la primera combinación, Wizard a mí me faltaron los zapatos de la combinación 4, Wizard a mí me encantó la combinación 10. O sea, comenten allá abajo lo que les gustó de estas combinaciones crack, y bueno, sin nada que decir, espero que disfruten el video, nos vemos, chao chao. Y bueno, muchas gracias a Elizabeth Vidal, Jesús Gasparino Sánchez, Juan Antonio Mendoza Valencia, Ángel Guillermo, Store873, Chaggy27OL y Yael Gaurdiño por ser miembros del canal. Recuerden cracks, que tan solo por un dólar pueden ser miembros del canal, me estarían apoyando muchísimo con el canal para seguir creando contenido. Y también beneficios como ser saludado en uno que otro video de vez en cuando, porque pienso yo que saludarlos en todos los videos sería muy cansado y muy fastidioso para ustedes también, que están saludando en todos los videos. Entonces, cada cierto tiempo yo los saludo en los videos y además, a veces juego con ustedes, para los que se hacen miembro del canal, si me dicen para jugar, yo juego con ustedes un rato y nos echamos una partida de crack. Ya sabes, crack, solo por un dólar te puede hacer miembro del canal y bueno, ahora sí, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!